¿Sigue en pie que este fin de semana comience la producción o esta etapa de prueba? Ayer se empezó a cargar ya, de crudo, la refinería de Dos Bocas. En una primera etapa como 80 mil. Sí, este año. Yo pienso que para principios del año próximo ya va a estar procesando 340 mil barriles de crudo. Apúntele bien. La primera etapa. Sí, lo que ya desde ayer se empezó a cargar. Es un proceso, pero ya empezó, ya comenzó. Este, es una obra única en el mundo. Porque se hizo en un tiempo récord. Ya hoy, ayer empezaron a cargar. A cargar. Sí, es un proceso como de un mes de estabilización. Sí, hoy van a subir un video para explicar todo el proceso que se inició. Pero ayer ya se abrió la válvula del ducto de petróleo crudo para empezar a meterle carga a la refinería.